Le queda poco tiempo, así que se está dando prisa. Hoy, Josh Bush se ha despedido de Irak y fíjense bien en cómo le han recibido. En plena rueda de prensa, un periodista de Irak le ha tirado sus zapatos y le ha llamado perro. Bush ha estado incluso más rápido que sus guardaespaldas. El presidente estadounidense ha visitado la destrozada Bagdad para despedirse de los soldados antes de abandonar la Casa Blanca y para firmar la permanencia de las tropas hasta el 2011. Hace solo unas semanas, Bush reconoció que Irak era su mayor error político.